La noticia la mostramos tal como es. Seguir frecuentando a la expareja es algo que muchos hacen. Quizás para acostumbrarse a estar solos, porque hay amor de por medio o simplemente para tener sexo. Sin embargo, mantener una relación con el antiguo amor, solo en el plano sexual, es una utopía. Ya que es absurdo pensar que en alguno de los dos involucrados, no se genere apego por el otro y vuelva a aparecer el afecto. Esta acción puede ser una inofensiva forma de pasar un buen rato, pero también puede dañar a uno de los dos, sobre todo cuando no se terminó bien la historia. Cuando se prolonga una relación sexual después de que la afectiva ha muerto, es probable que exista la motivación por la necesidad de intimidad cuando no hay nadie más para llenar ese vacío. ¿Se puede? Sí, se puede. Que no se dé, no se dé, pero sí, obviamente que se puede. Yo creo que la única manera de tener sexo sin involucrar sentimientos es con una ex. Porque es como esa zapatilla, así, media vieja, regalona, que ya te la ponía, ¿sabes qué? Te queda bien. Y los dos ya se conocen las mayas y saben a lo que va. ¿Me repite la pregunta? Yo creo que en general sí. Ahora, no en el caso particular mío, porque yo soy una persona que entrego mi cuerpo solo si hay sentimientos. No, nunca quise experimentar en entregar mi cuerpo juvenil, incluso ahora que ya está un poquito más decadente, sin haber un sentimiento en medio. No, porque yo siento que es una recaída, y toda recaída es porque algo pasó. O sea, cuando hay registros de amor, de vivencias que van, que además involucren el sexo en una pareja, yo creo que es imposible olvidar. Yo creo que no, yo creo que no, porque siempre con los ex uno tiene un vínculo especial, si es que fuiste pololo o lo que sé yo, y sería raro. No sé, ¿puno tendría sexo con una expareja yo? ¿A qué? ¿No podría acostarme con alguien así tener sexo y al otro día así como hacer cuenta que no existe? No. Cuando los vínculos sentimentales son adictivos e intensos, o se le tiene mucho miedo a la pérdida, desengancharse cuesta mucho, pero mantenerse involucrado sexualmente implica un costo más alto, porque nunca se elabora el duelo. Por eso, hay que cuidar de no someterse inconscientemente a una constante frustración, porque hasta que no se abandone la vieja historia, será difícil empezar algo nuevo. Pero, ¿cuántas personas realmente han podido tener una relación que solo se limita al sexo con su expareja? La verdad que nunca lo he hecho, pero no, no, me mojo el potito. No. Porque siempre yo creo que para una relación tiene que haber afectos de por medio. Siempre donde hubo fuego, las ciencias quedan. Yo creo que el sentimiento igual está, aunque haya terminado mal o bien, igual que algo, y tener sexo ya es como empezar a reír todo eso. No, no se puede. ¿Por qué? Siempre hay sentimiento, tiene que haber química para una relación, para que la cosa sea rica y funcione. No, porque sería como estar con la pareja nuevamente. O sea, yo creo que si tú terminas con una pareja, puedes tener amistad, pero intimidad sería como no haberlo hecho mejor. Pero si lo que se quiere es solo limitar la relación a lo sexual, ambos involucrados deben cumplir con algunas características específicas. Para ello, tienen que ser personas que toleren mejor que otras la disociación amor-sexo, o bien, muestren una cierta incapacidad a la entrega total amorosa y por un tiempo, mientras no se aburran, puedan mantener una relación parcial. Una unión basada en el sexo desde el principio es una relación de pareja, aunque los involucrados no quieran darle ese nombre. Y la duración de esta dependerá del nivel de coincidencia que tengan las expectativas de ambos. Por esto, estas deben ser planteadas desde el principio y de forma muy clara. Hora 20. De lunes a viernes, a las 20 horas. Oye, yo realmente viendo estas imágenes, a mí me quedó la escoba. Porque yo me acordé de mi ex y me acordé de las cosas que hacía con mi ex y las que no voy a poder hacer de nuevo cuando... Porque mi ex ya tiene actual, entonces mi ex ya no puede ser mi actual. Lo que encuentro raro es que si uno termina con alguien, si uno ya no quiere estar con la pareja, no se lleva bien y pelea, el principal factor de quiebre es la parte sexual. Entonces es muy raro volver a retomar con tu ex, porque fue una cosa netamente sexual. Pero además, la segunda interrogante es saber qué hombre te permite o qué expareja te permite ser tu pareja solo sexual, siendo que él, por ejemplo, fue abandonado por uno y todavía siente una afectividad. Entonces, ¿hay alguien que va a salir dañado? Hagamos de terapia en Tanela. ¿Hay alguien que va a salir dañado? Esto se llama proyección, cuando uno pone de sí mismo afuera como ejemplo. Pero siempre hay alguien dañado. Hay alguien que lo abandona, hay alguien que lo deja y hay uno de los dos que ocupa esta cercanía como para no sentirse tan solo y cómo va a satisfacer algunas necesidades. Pero, ¿será sano, Nerea? Macarena, dale a su cuerpo alegría. Ok. Antonio, yo estoy re bien, fíjate. Yo creo que... ¿Qué ven en ella? ¿Qué perciben? Saudades. No, nada más hacer terapia. Así como en vivo. Sí, hagamos terapia, hagamos terapia. Hagamos terapia, sí. No, pero... ¿Perciben algo en Antonio, una energía? Todas las sesiones percibo lo mismo. ¿Qué cosa? Todos los miércoles. Proyección. Ponís algo de tía afuera. ¿Estás pidiendo...? A gritos. Ayuda. Ayuda. No, no, yo estoy bien. Gracias. Pasemos a otro tema. Bueno, dime tú, ¿será normal, será normal tener encuentros casuales con tu ex, siendo que fue tu pareja? Mira, desde mi perspectiva, la Maca puede tener otra, por lo que ve ella en su terapia, ¿cierto? Puede tener, en el fondo, hay que ver cuál fue el motivo por el cual terminaron también, ¿cierto? Claro. Es por el motivo de la ruptura. No necesariamente la ruptura tiene que ver siempre con algo sexual, al contrario, hay parejas que lo sexual está muy unida y generalmente responden a parejas muy apasionadas, muy intensas, muy impulsivas, por lo tanto, en el tipo de vínculo que establecen, en la relación que se da, también son muy impulsivos, muy apasionados, por lo tanto, pelean mucho, se gritan mucho, se tratan muy mal, pero en el sexo el vínculo sigue súper power, por así decirlo. Claro, carnal. Entonces, ahí habría que entrar a ver si es que le está haciendo mal o no y cómo están usando el sexo en su vida cotidiana, si es que es una manera de mantener el vínculo porque es lo único que los mude. O de resolver los problemas. O de resolver esos conflictos. Pero en principio, básico de una pareja, de una pareja de amantes o de pareja de relación, claro, es el sexo, porque si no, uno sería amigo de la persona. Sí, hay gente que le da esa súper importancia al sexo. Hay gente que le da esa súper importancia al sexo. ¿Qué piensas, Macarena? A ver, yo estaba pensando que, me voy a ir un poco al tema como de los apegos, yo creo que va a depender del tipo de apego que una persona tenga, si va a funcionar en una relación solo sexo o que va a meter ahí solamente su emoción, el querer. Por ejemplo, una persona que tenga un tipo de apego más ambivalente, va a buscar el sentimiento, el querer, va a poner su emoción allí. Sí, pues esto tendría que ser como un contrato, ya. ¿Tú qué me das tú? Ya lo sabemos, ¿qué te doy yo? También lo sabemos, pero si alguno de los dos se engancha más de la cuenta, dejémoslo hasta aquí. Y preguntarte por qué se están enganchando, ¿qué es lo que está saliendo también a través de ese nexo que están estableciendo? Claro, y ahí yo pienso que finalmente a través del sexo como que se estimulan y se segregan esta suerte de hormonas, las endorfinas, ta, 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 que finalmente producen el apego y el enganche con esa persona. Yo no sé si las mujeres, que somos tan estresadas y tan vinculadas, tan vinculantes, somos capaces realmente de relacionarnos sexualmente con un ex sin ponerle una carga emotiva. Emocional. No sé si somos capaces. ¿Ustedes en tu experiencia laboral qué piensan? O sea, hay mujeres que pueden y hay mujeres que no pueden. Pero más o menos, ¿quiénes son más las que pueden o las que no pueden? Yo creo que las que no pueden. Las que no pueden. Pero tiene que ver por un tema cultural, creo que no tiene que ver con efectivamente algo totalmente biológico, ¿cierto? O sea, tiene que ver con que por muchos años hemos tenido el sexo al amor súper comprimido, súper relacionado. Y el hombre lo ha tenido mucho más diferenciado. Pero estamos en proceso de ello, no sé si, no podemos decir si es bueno o es malo, pero efectivamente todas deberían tener claro antes de someterse a algo así si realmente están preparadas y si realmente es lo que están buscando. Se la pueden bancar, perfecto. Por no engañarse a sí mismas si lo que queremos es un vínculo seguro.